ay mira como la tienen pero cargadita esta miren precioso mire ya estan dando punta miren punto ya estan dando punta pero para buscar al dueño no se estan tiernos no se ya esta saso mira como el pelo segundo pelo que belleza si que precioso mire se dice que chulada de lindura mira mama este ya esta una para comerlo ve cortalo para que se lo lleven al bote mire esta tan hermosa una muerte de pepino mira no tendra mire pa unos chiquititos esta 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 estos surcos de aqui es los que estan asi tiernitos estan tiernos de la orilla va ajam pero donde estan escuchan estan tirando vamos vamos porque tia doris ya no aguanta las ganas de volver a pasar el puente ajaj tia doris bien esta 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 tambien la cabeza y para que Cuatro días Este palo que es tío Yo fui a doblar tres casas de ropa que comí Y me puse el palo que comí No, yo me puse la pala Es que me puse la pala Es que me puse la pala Ahorita Esta ya la casa Yo no me agarro de la celda porque esta es la mas valiente De veras que esta duro esto Mira ahora mira como se va abriendo Ay Laura esta caminando Y Rimo que quiere que no quiere que camine Ay Laura esta caminando Ay no si da miedo esto A la celeste ya no Ni que vos las tuvieras A ver Yo no me estoy meneando Y ahora si es de hamaca como de querer que se mene Quien fue Me hubiera dicho que esperara para que despida el video Si se mira bien bonito Si Ponganse asi ve Para alla Ay que es amigo Ay que es si esta eso lo tiene hoy No mi amor ya no lo meneo Parece que mire pues Ay Mira esta es la pechico Puro el san sopa Ay deje su cama esto Ay yo como que se la van a robar Bueno estamos en el puente de las abacas Yo nunca había venido aquí Parece bien pues La verdad Vamos a mandar salud Mira celeste que esta haciendo A ver pues Oye pues Nice Nice Puro siglo Aquí digo cuando llueve Ay si es un gran Se llena Aquí dice que queda la pepezca pues Ajá Este es el sanjón de que queda la pepezca Ven Esta bonito Cuando vamos a venir a ganar tepezco Conte yo bien Si Nos venimos Bueno Esta bueno Les gusto el paseo que le las traje Este paseo jamas se se va a olvidar Porque hay mucha pica pica Ay padre lo hacemos la pica pica De si tía Doris como se sintio con el paseo que le vine a dar a usted Ay usted me estremece el alma porque me iba a ir a un barranco Si bonos al río y bonos dice ella Es algo bueno para bajarnos Nada más que queda lejos A ella le gusta bajarlo a uno a los barrancos A ella le gusta echarle bastante agua a la comida No pero si se hace El guacal de agua ni cuenta No era un guacalero Oigan ateadores Si a Doris muy alegre Dijo un pedro ahorita Dijo un pedro ahorita Si a Doris Fíjese que yo tengo Una Encomienda muy grande Es que si Se hubiera acordado en la casa Si Ah Jodíame esta usted Si cuando llegáramos de regreso ¿Dónde está doña Brenda López? Aquí está Ah hasta ahora nos escribió Si Dice Que Tía Susy dice ¿Cómo estás? Saludos a las cuatro tías Le escribo para pedirle un favor Dice Que oren Por mis nietos Leonel Juárez Dice Que cumple tres años El 20 de este mes Dice Y Ana Anaí Juárez Cumple un añito de vida El 22 Dice Ah Los mismos meses Ajá Que los quiero mucho Que oren Por ellos Estaría bueno que ore aquí entonces Si Perdón Mira que bonito es caminar Por la sombra de Jehová Ay Ya se escuchaba más esto Ajá Bueno Entonces puede orar Teadores por los nietos de doña Brenda Brenda Ella es de Cuatepeque Ah es de Cuatepeque Si Ella es Es nuestra paisana Es de aquí mismo Ah bueno ¿Cómo se llaman los niños? Leonel Y Anaí Y Anaí Ah Leonel y Anaí Señor en esta hora Te amo Gracias Padre Por esta tarde tan especial Que nos permites estar bajo esta sombra En este puente Que los hombres fabricaron Señor Para que Lo usáramos Gracias por todo esto Padre Que se ha hecho Ahora Señor Oramos por los nietos de doña Brenda Que tú les bendigas Padre Y que esos años de vida Que van a cumplir Sean para la honra Y para la gloria De tu nombre Padre Santo Esperamos que les des vida Les des salud Y que puedan crecer Bajo el cuidado Y bajo la sombra divina Tuya Señor Donde quiera que estén Sean cubiertos Con tu preciosa sangre Padre Les deseamos Mil años de vida Y les concedes la salud Les concedes el crecimiento Padre Santo Especialmente por el niño Que cumple un año de vida Señor Que pueda crecer Bajo el cuidado Y bajo la protección Tuya Señor Cubras esta niña Con tu preciosa Sombra Padre bendito Y que a sus padres Les des vida Para que les enseñen El camino De tuyo Señor Esperamos que puedan crecer Bajo el cuidado Bajo la dirección Tuya Y sean hombres Y mujeres Del bien En el mañana Señor Permítales Muchos años de vida Y que la pasen bien Que seas tú Con ellos Con su familia Con sus papás Y sus abuelos Y doña Brenda Sea señor Gozosa ese día Señor Bendice a doña Brenda Bendígala de una manera Muy grande Y especial a su familia Donde quiera que esté Y nos va a ver Tú seas con ella Padre Muchas gracias Por esta tarde Y que la paz tuya Sea con todos Y no nos despedimos De ti Sino del uno Con el otro Padre Celestial Llévanos con tu paz Y tu bendición Así como nos trajiste Esperamos que Les guste este video A los seguidores Que nos siguen Que tú les bendigas Padre A doña Ofelia Franco Donde quiera que esté Tú estés con ella Mi padre lindo Oh precioso Dios Con aquellas manos Que han dado A los necesitados Bendícelos Cúbrelos A todos Padre bendito Por los que nos ven Tú seas con ellos En el nombre de Jesús Amén Así doña Brenda Y a Doris Ha orado por los nietos Y que Diosito lindo Me la cuide Donde quiera que usted esté Y toda su familia Y también un Saludazo a doña Claudia Que ella también Muchas ayudas Para los necesitados Igual que doña Ofelia Franco Gracias doña Claudia Que Diosito lindo Me la bendiga Donde quiera que esté Era un próximo video Que estaremos saludando Que Dios les bendiga Y este Nos despedimos Con este hermoso paisaje Que tenemos aquí En nuestro parcelamiento Caballotlán Subtítulos